acompañarme. Esta maderita es rústica, me la encontré en la calle y dije vámonos que te vas para el YouTube que zumba y vámonos aquí está. Como pueden ver tiene muchas imperfecciones así que nos va a quedar ad hoc para este proyecto que vamos a hacer una cosa vintage bastante bastante rústica también. Entonces vamos a hacer el falso decapado. Decapar significa quitar capas de pintura entonces aquí vamos a hacer finta que ya quitamos esa capa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a malpintarle digo yo. Vamos a tomar un poco de pintura acrílica en ese caso es blanca y la vamos a arrastrar arrastrar para que nos quede este efecto. No vamos a pintarlo totalmente simplemente nos va a quedar así y esto nos va a hacer de cuenta como si nosotros ya hubiésemos lijado verdad quitado la capa de pintura. Vamos a dejar secar muy bien y ahora miren tengo esta preciosa servilleta que hace tiempo que la tenía yo guardada ahí y que no he visto por ningún lado. Estas miden 25 por 25 centímetros son diferentes a las que generalmente usamos. Vamos a quitar las capas traseras. Ponemos una capa de pegamento blanco cola plástico sobre la superficie y aquí tienen dos opciones. En este caso yo le voy a desgarrar todos los borditos de la imagen. La coloco así encima. Esto es para acomodarle que no se nos vaya a ir chueca. ¿Ok? Como está el punto mordiente. ¿Qué quiere decir? Que el pegamento está que lo tocas y se queda chiclosito. Se queda pegadito tu dedito pero podemos tener margen de movimiento. Como pueden ver yo aquí alcé todavía la imagen y ahora sí la voy pegando apoyándome del plastiquito. También tienen esta otra opción. Pegamos toda la servilleta y después con un paño húmedo desgarramos la servilleta así de esta manera quitando pedacitos y también eso ya va al gustacho. Ahora vamos a hacer el envejecido pero antes que todo vamos a proteger nuestra servilleta. Yo le di dos capas de barniz y mientras el barniz seca ahora vamos a preparar esto que es la parte trasera de la servilleta de una de las nuestras servilletas la vamos a pegar a una hoja común de papel bond del que usamos para imprimir. Así se llama papel bond y le vamos a pegar la parte trasera de la servilleta así como ves en pantalla. Es importante que pegues los cuatro laterales y vamos a dejar secar muy muy bien. Aquí ya está seco el barniz y ahora le vamos a envejecer un poco. Vas a humedecer un pincel y quitas el exceso de pintura. Cargamos la puntita de un pincel diagonal y ahora vamos a hacer aquí alrededor de todo nuestro letrero vamos a hacer este pequeño flotado. Eso también ya saben que va al gusto. Si ustedes no les gusta el envejecido pueden saltarse ese paso. Pero aquí ya llevamos dos métodos para envejecer. El falso decapado y el flotado. También le puse un poquito igual con el mismo sistema alrededor de la imagen. Esta frase de feliz navidad la hice en powerpoint y me bajé esta fuente de internet. En mi canal y también en la página de Cupacharte ya les puse el vídeo de cómo bajar fuentes nuevas que son bien hermosas para darle otro acabado a nuestros proyectos. Estas letras están hermosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que la mandamos imprimir como cualquier impresión normal vamos a quitar el papel bond y ahora lo vamos a pegar a la superficie como si fuera cualquier tipo de de Cupach. Colocamos una capa ligera de pegamento blanco. Ponemos la imagen encima. En este caso es la feliz navidad y nos apoyamos de nuestro plastiquito para pegar muy bien. Ya que está así listo, ahora vamos a barnizar todo el proyecto otra vez para proteger tanto lo que es la frase como los acabados. Y así quedó ya nuestro súper letrero navideño vintage. A mí me súper encantó este proyecto y además casi cero costo porque la maderita pues ya les dije me la encontré. Por atrás le puse un lazo nada más y los pegué así con unas grapas lo sujeté y listo ya tenemos así un súper letrero de feliz navidad. Le pueden poner todas las frases que ustedes deseen. También tengo en mi canal el vídeo de cómo imprimir así como pongo el papel y todo ahí se ve paso a paso todo el rollo. Imprime frases para tus proyectos con ese sistema súper fácil. En una hoja de papel bond es el papel común que utilizamos para imprimir. Vas a pegar una de las capas traseras de una servilleta para de Cupach. También puedes utilizar cualquier papel que sea delgadito tipo el papel barrilete, papel china como tú le conozcas en tu país. Lo vamos a pegar, vamos a dejar secar y lo vamos a introducir en nuestra bandeja de papel común. Vas a elegir la frase que tú quieres y la vas a mandar a imprimir. Ya que está así la vamos a cortar a detalle. Ahora lo pegamos como si fuera igual de Cupach. Colocamos una capa de pegamento blanco con la plástica. La ponemos la frase encima y nos apoyamos de un plastiquito para pegarla muy bien a la superficie. Ya que seco, barnizamos. Hola, esto es el canal de Cupachampe. Yo soy Janet Vera y vamos a hacer este precioso proyecto con falsa resina. Arrancamos y vamos a necesitar nuestras servilletas navideñas y estas blondas de papel con encaje así que son un amor o también las conocen como bases para pastel. Se utiliza mucho en manualidades. Son muy, muy económicas. Vamos a marcar el centro de nuestra blonda y lo vamos a marcar en la servilleta. Marcamos, cortamos y simplemente quitamos las capas traseras. Vamos a colocar un poco de pegamento blanco con la plástica y colocamos encima la imagen. Nos vamos a apoyar en nuestro plastiquito para que quede bien, bien pegadito. Y ya que está así lista, bueno, yo aquí le decoré con estas perlitas que tienen ya el adhesivo, son de autoadhesivo. Entonces nada más lo vamos a ir colocando así alrededor. Y ya que lo tenemos todo también le puse estos colgarejos para poder colgar. Le puedes poner perlitas, le puedes poner listones, le puedes poner yute, le puedes poner encaje, le puedes poner los listones navideños. Eso ya saben que va al despacho dependiendo de su decoración. Bueno, también agregué estos moñitos igual del mismo gusto y ahora la resina o falsa resina la vamos a hacer simplemente con silicón líquido, ¿ok? Coloca una buena cantidad y ya que lo colocamos lo vamos a acomodar así con un pincel que quede bien, bien cubierta toda la superficie. Ya saben que lo que es el silicón se limpia con alcohol, ¿ok? Así con alcohol limpia su pincel. Vamos a dejar secar. Así que son estas preciosas decoraciones navideñas con falsa resina sin resina para que ustedes ven la diferencia. Son muy bonitos y baratos. Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer un súper proyecto. Vamos a estar reciclando bolas de navidad, esferas navideñas, como tú le conozcas en tu país, déjame aquí en comentarios cómo le llaman a este tipo de arreglo o de decoración navideña en tu país. Es súper fácil de hacer y esas esferas tienen su historia, se las voy a contar más adelante. Antes que todo, vamos a limpiar muy bien la esfera. Estas son esferas de plástico duro. Vamos a limpiar muy bien con alcohol, el que tengas a la mano, el alcohol de curación. Ya que lo tenemos listo, le vamos a dar una o dos capas de pintura acrílico, la suficiente para que cubra perfectamente bien la superficie y vamos a dejar secar muy, muy bien. En lo que se seca, ahora vamos a hacer un adorno de alambre. Ya saben que últimamente ando con muchos alambres y vamos a seguir. Vamos a hacer este pequeño adornito, es súper súper fácil de hacer. Ayúdate con tu pinza y vamos a redondear la punta y con tus manitas. Este es un alambre de cobre, es bastante bastante moldeable, así que lo podemos mover con mucha facilidad e irle dando su formita. Vamos a hacer dos circulitos en la punta y ya que lo tenemos listo, vamos a pasar el alambre de la siguiente manera que ves y lo vamos a cruzar. Esto vamos a hacer tantos cruces como sean necesarios. Ayúdate de una cosa redonda para que te quede el cruce perfecto y así vas a ir haciendo uno por uno, agrandando cada vez más la redonda, el largo, perdón, de el cruce. Esto es para que vayamos formando. Lo que tratamos de hacer es como si fuera un pequeño pinito y esa es la formita que le vamos a ir dando. Pon tu lápiz, tu pluma, lo que tengas en la mano, lo pasas alrededor de una pluma y jalas. Así vamos a hacer cuatro o cinco dobleces, los que tú quieras dependiendo de la altura que le quieras dar a esta pequeña decoración y te lo voy a dejar aquí para que te sirva de guía para que tú lo puedas hacer también en casa porque esa es la idea que ustedes también puedan realizarlos en casa. También se puede hacer esto mismo con el alambre de amarre común, el que he estado usando en los otros vídeos, que es el alambre común de construcción. Ese también se puede hacer con mucha facilidad, así que no te va a dar ningún problema. Vas a pasar igual el alambre otra vez por redondeando el lápiz, la pluma, como tú le llames, y vamos a sacar otra curvita. Ya que lo tenemos así, al final vamos a dejar un pequeño pedazo de alambre, como ves aquí en la imagen, que nos servirá para colocar ahí la esfera. Ya está súper seca la pintura acrílica y ahora vamos a hacer el decoupage, para cual vamos a utilizar estas servilletas, que son las servilletas específicas para decoupage. Generalmente miden 33 por 33 y trae tres capas donde está el diseño y dos capas traseras. Nosotros vamos a utilizar siempre la primera capa donde está el diseño. Vamos a cortar la parte que necesitamos, en este caso estoy utilizando primeramente la tijera y posteriormente ya con este pincel húmedo voy a redondear la parte que voy a utilizar, nada más para hacer el decoupage. Ahora vamos a hacer el decoupage, para lo cual vas a poner una capa ligera de pegamento, cola, plasticola, pegamento blanco, colvón, como le llames en tu país. Vamos a colocar ahora la servilleta encima y vamos a ayudarnos de una bolsita de plástico para pegar muy 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 bien la servilleta a la superficie. Trata de jalar hacia los laterales para que se pegue muy bien. Ya que lo tienes listo vas a dejar secar y vamos a barnizar. Estoy barnizando con mi barniz base de agua marca Sawyer, por si lo quieres conseguir en tu país. Ya que lo tenemos súper seco, ahora vamos a hacer con un alambre caliente, vamos a hacer un hoyito en la parte de arriba, que nos servirá para encajar nuestra decoración, ya que éste como son recicladas ya perdieron hasta las colgaderas. Así quedó nuestra esfera o bola de navidad reciclada. Así puedes reciclar todas tus esferas, le puedes poner el color que tú quieras y hacer tus esferas diferentes para esta temporada navideña que viene. Estas esferas las encontré tiradas en la calle, una vecina las estaba tirando y que paso y que las recojo, que me ve recogiéndolas y después me trajo una caja. Ya no le pude decir que no y ahí estoy llenas de esferas para reciclar, así que me verán con muchos proyectos con esferas. Bueno, si te gustó este súper vídeo, regálame tu like, suscríbete si no lo has hecho y te pido que compartas este vídeo con todas aquellas personas que tú pienses que les puede interesar. Nos vemos en un próximo vídeo, cuídense mucho, hasta la vista, chao, chao.